Música Javier Gurruchaga visitó ayer Benidorm para presentar la acción social y solidaria a beneficio de Cáritas que tendrá lugar durante la celebración del Iberia Festival el 19 y 20 de septiembre próximos. Hemos visto que faltaba un alimento primordial que es la leche y hemos querido jugar con un eslogan como este festival de la leche para que toda la gente que entregue en un cartón o un litro de leche entre en el sorteo de una guitarra firmada por los artistas tanto el viernes como el sábado. Es el segundo año, ¿no? Es el segundo año que a una, pues eso, a un entretenimiento, a una solidaridad, cultura, música no nos podrán decir, no nos dirán que van a ser unas noches de borrachera ni de tirarse del octavo piso a la piscina y luego con finales imprevisibles, sino que la gente va a ir a ver música, participar, cantar, implicarse implicarse en un principio ya con la solidaridad, con lo que es el leitmotiv, lo que es la leche en este caso, ¿no? Que me parece una iniciativa fantástica en estos tiempos tan difíciles donde somos tan poco solidarios pues es un iniciativa maravilloso y sobre todo van a ser dos días donde un montón de gente vamos a tener un motivo, yo creo que un poquito más elevado que simplemente emborracharse como es el participar con canciones que son parte de nuestro itinerario de canciones desde los 60, 50, 80, no hay edades antes me preguntaba, ¿qué es de los 70, de los 80? Son canciones ¿a quién no le gusta? Robbie Williams hace versiones, Michael Bublé de Sinatra de los años 20 el otro hace unas canciones, versiones de Elvis de los 50 nosotros cantamos a gente de los 70, de los 40 no hay edades, son canciones, es un buen pretexto para juntarnos con la que está cayendo, con tantas guerras, tantos disgustos tantas malas noticias, yo creo que es una buena noticia que un montón de gente en esta tierra, en Alicante, en Benidorm nos solidaricemos, estemos un momento jugando con la lírica hagamos una paradita, un intermedio de las malas noticias y nos contemos con las canciones, con grupos que son Cada litro de leche que sea aportado por los asistentes al festival dará derecho a un número para el sorteo de una guitarra firmada por todos los artistas participantes de las hermosas historias que les vamos a contar todos juntos La, 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 la Gracias.